El libro de mis seres vivos Y yo veía como Dios me libraba de los mis seres vivos Y yo me daba promesas Y me decía tú vas a salir hacia adelante Tú de Aleluya voy a hacer una obra Aleluya una obra maestra Para que entiendas que aunque la gente te enseñe Y te explique Tú vas a ser alguien Aleluya en mis caminos Tú vas a ser alguien Y vas a certificar quién soy yo Y van a los ejércitos porque cuando Dios llama El respaldo El nunca deja a nadie solo El nunca cuando hay un alma que alaba a Dios Hermano te aseguro Que habrá el respaldo del Espíritu Santo Habrá unción, habrá el milagro, habrá el saludo Porque Dios lo dijo Que te hagas la mutación del mundo Y de Dios Aleluya Dios te libera el Dios en la iglesia Pero ahora que estamos en los tiempos Que podemos adorar a Dios Vamos a adorar a Dios Ahora que estamos en los calmaricos Vamos a adorar a Dios porque te aseguro Que muchas iglesias serán cerradas Muchas iglesias serán cerradas ¿Por qué? Porque mira hermano lo que se está pasando Allá en oculto Tú y yo no lo sabemos Lo que está pasando Es que me comienzan a un montón gente Que no tienen amor Gente que no piensa Porque son gente natural Que no piensa en los espíritus Porque están vacíos Están secos Y huevos estratégicos Aleluya Porque ellos no saben quién es Dios Y la persona que no tiene a Dios No sabe pensar como tú Y yo que tengo el Espíritu Santo Ellos no tienen el Espíritu Santo Y como son cuerpos vacíos Pues no se convierte en diablo Pero yo sé que hay gente de acá Que son cristianos Que al ver Aleluya A ver a los cultos Les enseñaron Que yo no sé quién eres tú Pero yo siento que tú eres real Aleluya Que va a haber alguien que sea No necesita mucho No necesitas uno Uno que haga la diferencia Dios viene pronto Y gracias Cristo viene pronto Y en el día No se viene de moverme Y yo Aleluya la mudanza De los años para acá Hermano Yo veía muchas cosas Y tú me mostraba el sueño Y me decías Aleluya Que yo vengo pronto Y veía a la gente Que aleluya Frente de mi cara Se transformaba Sus cuerpos Dejaban Dios mío A la luna Dejaban su ropa Y ascendían al cielo Y Dios me dijo Hagan a mi pueblo Que vengo pronto Nuevas vestiguras Hermano Hay vestiguras Que hay que relojar Hay vestiguras Que tenemos que soltar A la luna Por causa del cajillo Porque a veces El desánimo viene Desánimo No encontramos La salida a veces Hermano Pero te voy Y yo Tengo una salida Que comiences a hablar En la adoración Hermano Hay un secreto En la adoración Hermano Hay un secreto Que cuando yo Un corazón Aleluya Derramándose Delante de Dios Aleluya Dios Aleluya No se va para Hay alguien Que me está Adorando aquí Y yo tengo Que desentere Alguien Quien quiere Provocar a Cristo Para que Dios Se mueva De su trono Para que Él Bendiga la casa Para que Él Bendiga mi vida Tu familia Tiempo 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 Que tenemos Que decir Señores Aquí Tengo que Cansarse Del mismo Yo necesito Ser Nuevo Hoy Un día Le dije Señor Que no Quiero ser Igual Saca Aquellos Que no Me van a dar Nada Bueno Sácalos De alrededor El mío No quiero Ser igual Cuando yo Le dije Señor Ya no No quiero Ser igual Dios Comenzó A limpiar Mi vida A limpiar Todo Sácalo Todo Lo que Hace Al lado El mío Y así Como pude Salir A flote Porque hoy En día Tenemos que Meternos En la presencia De toda La 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 Para que podamos Entender Mucha gente Está en la iglesia Pero vamos No sé Jesús Opresor ¿Quién es Aquel que te está Atacando Si tú supieras Si supieras Y habías Tus ojos Perismales Si tú Supieras Un día Le dije Señor Yo quiero ver ¿Quién es mi opresor? Yo quiero ver ¿Quién es mi opresor? Yo quiero ver ¿Quién es aquel Que está conmigo Y que no está Conmigo? Y Dios Pensó Que vas A todo El mundo Y te quedes Sola Sola Que quedes Pero era necesario Era necesario Que estuvieras Solo para estar Y me decían Y comprender Quién era Quién era Dios Y dice La palabra Aún me Levas Sobre lo que Me levantas Contra Mí En mi Desierto Después Que salí De mi Desierto Sentí Hermano Que ella Yo pensaba Como antes Que ella No miraba Como antes Que ya Mi comportamiento Ya no era igual Que mi Pasa Era diferente Había algo En mí Que estaba Se había Desprendido Esa Que la Tuna Vieja Se había Salido De mí Y comencé A buscar Presencia Y ya no Era la misma Esa Soledad Esa Desansiedad Esa Depresión Todas Esas Cosas Comenzaron A salir De mí ¿Por qué Era necesario Para yo Conocer Quién De la Dios Porque Dios Si quiere Poner Un Militer En tu Vida Dios Tiene Que Procesar Dios Tiene Que Procesar Por este mundo Entendido Aleluya Aleluya Porque Al frente Te vas a Contar Los Incosiles Difíciles Que Tú vas A Tener Que Ven Aleluya Para Que Tú Entiendas Que Dios Dios ¿Por qué Han pedido Dios De rodillas Chorando Y Decir Señor Haz Con Dios Me Empiere Dame Esa Mentira De Tu Palabra Dame Esa Memoría Porque Es una De las Cosas Que Estás Pediendo Esa Memoría Hay Una Hora Específica Que Tú Quiere Que Te Levantes La Hora Donde Más Semana Que Esta Donde Los Depores Más Empiezan Orar ¿Sabe Qué Abajo De De Yo No Sé Qué Horario Usted Levanta Para Ir Al Trabajo Yo No Sé Si Trabajo No Trabaja Pero ¿Sabe Qué? Hay Madalya Que Me Hace Que Trabajo 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 Trabajo